Hola a todos, yo soy Ana Jiménez y os vengo a hablar sobre un tema relacionado con el hambre, la desnutrición. La desnutrición es una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas que padecen 52 millones de niños y niñas menores de 5 años en el mundo. Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada que al año causa la muerte de más de 3,2 millones de niños y niñas. Los síntomas generales de esta enfermedad pueden ser vómitos, mareos, pérdida de peso, etc. En los niños que padecen esta enfermedad se puede ver que están tristes, lloran con facilidad, no tienen ganas de comer, pero ¿esto hay alguna forma de prevenirlo? Pues por una parte se puede prevenir y por otra no. Hay ONGs que se dedican a recoger alimentos para esos países más necesitados, pero esos alimentos no son lo suficientes como para poder prevenirlo. ¿Cómo es posible que en países como Estados Unidos haya tantas personas obesas y en países como África haya tantos niños desnutridos? Pues ahí se demuestran los recursos de un país y de otro. En un país los recursos son excesivos y en otros ni siquiera existen.